Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir Permitir Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. Ya. Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además. 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 Ambulancia. 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 Ambulancia Entre 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 Ángel 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 Enojado 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 Alguna 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 Discutir 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 Alrededor 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 Asistir 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 Ambos ambos además además ambulancia ambulancia entre entre ángel ángel enojado enojado alguna alguna discutir discutir alrededor alrededor asistir asistir despierto 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 malo 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 béisbol 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 baloncesto 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 bañera 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 baño 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 playa 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 por qué por qué por qué por qué volverse 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 detrás 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 malo malo béisbol 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 baloncesto baloncesto bañera bañera baño 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 playa 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 baloncesto volverse volverse detrás detrás creer 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 ¿Creer? Pertenecerá. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Mejor. 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 Entre. 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 Mordedura. 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 Encontra. 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 Amargo. 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 Bloquear. 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 Sangre. Sanre. Sangre. 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 Creer. Creer. Pertenecerá. Pertenecerá. Junto a. Junto a. Mejor. Mejor. Entre. Entre. Mordedura. Mordedura. En contra. En contra. Amargo. Amargo. Bloquear. Bloquear. Sangre. Sangre. Soplo. 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 En votar. Otro. 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 Audiencia. 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 aburrido nadie 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa de todas formas de todas formas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas apreciar 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 soplo soplo embotar embotar otro otro audiencia audiencia aburrido 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 nadie 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa descanso 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 Descanso. Descanso. Brillante. 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 Traer. 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 Insecto. 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 Calma. 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 Capitán. 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 Cuidado. 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 Dibujos animados. Dibujos. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivo. 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 Castillo. 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 Descanso. Descanso. Brillante. Brillante. Traer. Traer. Insecto. Insecto. Calma. Calma. Capitán. Capitán. Cuidado. Cuidado. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivo. Efectivo. Castillo. Castillo. Celebrar. 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 Segundo. Siglo. 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 Cierto 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 Barato 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 Escoger 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 Círculo 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 Clase 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 Inteligente 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 Subida 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 Costa 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 Celebrar Celebrar Siglo Siglo Cierto Cierto Barato Barato Escoger Escoger Círculo Círculo Clase Clase Inteligente Inteligente Subida Subida Costa 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 Recoger 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 UNIVERSIDAD 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 PEINE 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 COMODO 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 COMIC 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 EMPRESA 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 QUEJAR 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 COMPUTADORA 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 confundir 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 construir 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 recoger recoger universidad peiné peiné cómodo cómodo cómic cómic empresa empresa quejar quejar computadora 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 confundir confundir construir construir felicidades 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 Contiene, contiene, ajedrez, 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 ajedrez. Chino, 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 chino. Continuar, continuar, continuar. Continuar, dubbo, dubbo, dubbo. Burbuja. 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 Cuidadoso. 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 Cueva. 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 Claramente. 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 Felicidades. Felicidades. Contiene. Contiene. Ajedrez. Ajedrez. Chino. Chino. Continuar. Continuar. Dubbo. Dubbo. Burbuja. Burbuja. Cuidadoso. Cuidadoso. Cueva. Cueva. Claramente. Claramente. Armario. 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 Correcto. 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 Tos. 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 Contar. 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 Pareja 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 Valor 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 excepto 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 intercambiar 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 crear 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 peligroso 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 armario correcto 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 tos tos contar 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 pareja pareja valor 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 excepto 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 intercambiar intercambiar crear 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 peligroso 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 oscuro 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 muerto 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 querido 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 Delicioso Diccionario Diccionario Diferente 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 Difícil 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 Diligente 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 Dividir 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 Doble 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 Oscuro Oscuro Muerto 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 Querido Querido Delicioso 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 Diccionario 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 Diferente 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 Difícil 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 Diligente 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 Dividir 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 durante temprano 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 ya sea ya sea ya sea ya sea más 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 desconcertado 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 ingeniero 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 suficiente 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 Entrar 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 Entrada 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 Entrada. Dibujar. Dibujar. Durante. Durante. Temprano. Temprano. Ya sea. Ya sea. Más. Más. Desconcertado. Desconcertado. Ingeniero. Ingeniero. Suficiente. Suficiente. Entrar. Entrar. Entrada. Entrada. Escapar. 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 Incluso. Siempre. 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 Excitar 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 Esperar 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 Podría 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 Grieta 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 Gatear 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 Paso de peatones 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 Corona Corona Escapar Incluso Siempre Excitar Esperar Esperar Podría Podría Grieta Grieta Gatear Gatear Paso de peatones Paso de peatones Corona Corona Diario 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 Fecha 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 Diseñador 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 Octavo 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 Diferencia 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 Dinosaurio 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 Mareado 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 Deseo 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 Deseo. Polvo. 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 Cada. 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 Diario. Diario. Fecha. Fecha. Diseñador. Diseñador. Octavo. Octavo. Diferencia. Diferencia. Dinosaurio. Dinosaurio. Mareado. Mareado. Deseo. Deseo. Polvo. Polvo. Cada. Cada. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Explique. 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 Exprimir. 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 FAMOSO CULPA CULPA TEMOR FIEBRE 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 CAMPO 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 LLENAR 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 UN DÉCIMO UN DÉCIMO EXPLIQUE EXPLIQUE EXPRIMIR EXPRIMIR FRACASO 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 FAMOSO 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 CULPA CULPA TEMO TEM-O LLENAR TEM-으로 LLENAR ENCONTRAR DEDO 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 PRIMERO 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 FIJAR 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 PISO 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 SEGUIR 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 EXTERIOR 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 olvidar 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 perdonar 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 cuarto 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 encontrar encontrar dedo dedo primero primero fijar fijar piso piso seguir seguir exterior exterior olvidar 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 perdonar perdonar cuarto 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 ganancia 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 Obtener 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 Regalo 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 Dar 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 Globo 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 Pegamento 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 gol 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 bueno 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 grado 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 graduado 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 ganancia ganancia obtener obtener regalo regalo dar dar globo globo pegamento pegamento gol gol bueno bueno grado 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 graduado graduado hierba 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 tienda de comestibles 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 Crecer. 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 Guía. 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 Gimnasio. 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 Hábito. 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 Mitad. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Cosecha. 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 Favorito. 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 Hierba. Hierba. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Crecer. Crecer. Guía. Guía. Gimnasio. 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 Hábito. 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 Mitad. Mitad. Encargarse de. Encargarse de. Cosecha Favorito Simpático 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 Frustrar 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 Promover 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 Garaje 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 Martillo 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 Pañuelo 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 Odio 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 Oír 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 Cielo 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 Pesado 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 Simpático Simpático Frustrar Frustrar Promover Garaje Garaje Martillo Martillo Pañuelo Pañuelo Odio Odio Oír Oír Cielo Cielo Pesado Pesado Esconder 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 Escursionismo 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 Historia. Historia. Hobby. 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 Vacaciones. 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 Honesto. 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 ¡Hambriento! ¡Prisa! ¡Jerir! ¡Si! ¡Si! ¡Esconder! ¡Esconder! ¡Excursionismo! ¡Excursionismo! ¡Historia! ¡Historia! ¡Hobby! ¡Hobby! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Honesto! ¡Honesto! ¡Hambriento! ¡Hambriento! ¡Prisa! ¡Prisa! ¡Hobby! 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 TARRO TARRO TRABAJO 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 UNIRSE 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 SELVA 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 SOLO 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 IMPORTANTE 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 INTRODUCIR INTRODUCIR Isla Isla Mermelada Mermelada Tarro Tarro Trabajo Trabajo Unirse Unirse Selva Selva Solo Solo Mantener Mantener Niño 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 Cocina 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 Gatito 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 Saber Saber Lago 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 lavandería perezoso prestar 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 dejar 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 niño niño cocina cocina gatito gatito saber saber lago lago idioma idioma lavandería lavandería perezoso perezoso el prestar 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 這些 prestar Límite, línea, 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 escucha, escucha, escucha. Escucha, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza, helicóptero, helicóptero. Helicóptero, helicóptero, abrazo, abrazo, abrazo. Ignorar 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 Dentro Dentro Interesante 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 Laico 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 Límite 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 Línea 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 Escucha 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero Helicóptero Gl Bendita El Atleta Laico Laico Enrique Ignorar Dentro Interesante Laico Laico Vida 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 Solitario 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 Mucho 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 Suerte 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 Máquina 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 Marzo 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 Corzo El Pueblo d Argo Mayo Vida Vida Solitario Solitario Mucho Mucho Suerte Suerte Máquina Máquina Manera Manera Marzo Marzo Mercado Mercado Casar Casar Mayo Mayo Media 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 Medicina 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 Mencionar 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 Medio 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 Mente 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 Perder 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 Momento 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 Dinero 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 Movimiento 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 Película 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 Media 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 Medicina 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 Mencionar 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 Medio 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 Mente 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 Perder 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 Comer Perder 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 película museo 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 debe 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 uña 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 necesitar 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 vecino 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 nervioso 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 NUNCA 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 PERIODICO 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 AGRADABLE 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 RUIDOSAMENTE 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 MUSEO MUSEO DEBE 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 UÑA 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 NECESITAR 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 VECINO VECINO NERVIOSO 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 NUNCA 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 PERIODICO 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 AGRADABLE 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 RUIDOSAMENTE 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 DARSE CUENTA DARSE CUENTA DARSE CUENTA OCÉANO 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 petróleo petróleo una vez una vez una vez una vez imán 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 partido 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 medida 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 milagro 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 moderno 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 ordenado 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 Darse cuenta Océano Petróleo Petróleo Una vez Una vez Imán Partido Partido Medida Medida Milagro Milagro Moderno Moderno Ordenado Ordenado Ruidoso 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 Nada 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 A A Menudo A Menudo A Menudo Solamente 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 Orden 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 Propio 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 Paquete 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 Dolor 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 Par 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 Palacio 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 Ruidoso 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 Nada Nada A menudo A menudo A menudo Solamente 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 Orden Orden Tien Tint Tint Par Par Palacio Palacio Perdón 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 Pasar 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 Paz 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 Perfecto 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 Imagen Trozo 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 Piloto 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 Plato Plato Poema 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 Patata 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 Perdón Perdón Pasar Pasar Paz Paz Perfecto 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 Imagen Imagen Trozo 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 Piloto 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 Plato 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 Poema 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 Patata 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 PrÁctica 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 う Práctica Práctica Preserir 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 Premio 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 Público 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 Jalar 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 Jalo alumno empujar trimestre rápido rápido práctica práctica preferir premio premio público 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 jalar alumno alumno empujar empujar trimestre trimestre rápido 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 bastante bastante carrera 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 Aumento. 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 Leer. 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 Grabar. 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 Desperdicios. 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 Reparar. 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 Opuesto. Opuesto. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Pasado. 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 Carrera. Carrera. Aumento. Aumento. Leer. Leer. Grabar. Grabar. Desperdicios. Desperdicios. Reparar. Reparar. El respeto. El respeto. Opuesto. 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 Fuera de. Fuera de. Pasado. Pasado. Mani. 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 Pelar. PELAR 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 PERSONA 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 POR FAVOR ESTANQUE 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 OFICINA POSTAL OFICINA POSTAL OFICINA POSTAL OFICINA POSTAL PRIVADO PRIVADO PIVADO PRIVADO PRIVADO PRISADO CON RAPIDEZ CON RAPIDEZ Con rapidez Con rapidez Restaurar 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 Regreso 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 Maní Maní Pelar Pelar Persona Persona Por favor Por favor Estanque Estanque Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Privado Privado Con rapidez Con rapidez Restaurar 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 Regreso 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 Rico Rico Rodar 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 Rosa 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 Good Gross Grocer 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 Vela 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 Salado 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 Arena 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 Salvar 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 Programar 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 Ciencia Rico Rico Rodar Rodar Rosa Rosa Grosero Grosero Vela Vela Salado Salado Arena Salvar Salvar Programar Programar Ciencia Ciencia Rasguño 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 Segundo 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 Parecer 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 Frase 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 Servir 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 VARIOS DEVERA DEVERA FORMA COMPARTIR 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 ESTANTE 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 RASGUÑO 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 FRASE FRASE SERVIR SERVIR VARIOS 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 DEVERA DEVERA FORMA 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 COMPARTIR 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 ESTANTE 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 BRILLAR 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 DISPAROU DISPARAR 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 Corto. 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 Gritar. 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 Espectáculo. 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 Tímido. 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 Firmar. 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 Silencio. 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 Ya que. Ya que. Ya que. Ya que. Señor. 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 Brillar. Brillar. Disparar. Disparar. Corto. Corto. Gritar. Gritar. Espectáculo. Espectáculo. Tímido. Tímido. Firmar. Firmar. Silencio. Silencio. Ya que. Ya que. Señor. Señor. Sentar. 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 Sentar Sexto 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 Tamaño 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 Omitir 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 Dormir 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 Suave 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 Estornudar 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 Así que Así que Así que Así que suelo áspero 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 sentar sexto sexto tamaño tamaño omitir omitir dormir dormir suave suave estornudar estornudar así que así que suelo suelo áspero áspero saco 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 venta 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 asustado 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 Séptimo 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 Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Algún lado Algún lado Algún lado Algún lado. Pronto. 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 Agrio. 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 Espacio. 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 Lobo. 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 Saco. Saco. Venta. Venta. Asustado. Asustado. Séptimo. Séptimo. Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Algún lado. Algún lado. Pronto. 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 Agrio. Agrio. Espacio. Espacio. Lobo, lobo, habla, 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 gastar, gastar, GP, araña, 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 Araña Juntado 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 Estar 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 Estación 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 Paso 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 Todavía 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 Extraño 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 Huelga 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 Gastar Gastar Araña 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 Juntado 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 Estar 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 PHP Estar Estar Todavía Extraño Huelga Estúpido Estúpido Tal Soleado 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 Suministro 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 Dulce 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 Oscilación 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 Mesa 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 Tomar Tomar Gusto 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 Enseñar Enseñar Estúpido 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 Suministro 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 Tomar 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 Gusto 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 Enseñar 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 Teatro 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 Ladrón 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 Pensar 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 Estar esta aunque mediante 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 dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago lanzar 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 corbata 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 que que teatro teatro ladrón ladrón pensar 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 esta esta aunque 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 mediante mediante dolor de estómago dolor de estómago dolor de estómago lanzar 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 corbata corbata minúsculo 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 Cansado. Juntos. 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 Lengua. 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 Tema. 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 Barrer. 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 Lágrima. 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 Estas. 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 También. 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 Excursión. 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 Minúsculo. Minúsculo Camsado Juntos Lengua Tema Barrer Lágrima Estas Estas También También Excursión Excursión Pueblo 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 Tradicional Viaje 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 Tesoro 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 Pueblo Confianza 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 Teces Paraguas 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 Entender 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 Trastornado 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 Pueblo Pueblo Tradicional Tradicional Viaje Viaje Tesoro Tesoro Problema Problema Confianza Confianza Dos veces Dos veces Paraguas Paraguas Entender 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 Trastornado Trastornado Útil 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 valioso basto 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental ver 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 espere 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 pared 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 espere 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 co espere Querer Nosotros 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 Vestir 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 Útil Útil Valioso Valioso Basto Basto Pasta Dental Pasta Dental Ver Ver Espere Espere Pared 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 Querer Querer Nosotros 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 Vestir 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 Que Que Donde 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 Cual 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Será. 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 Sin. 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 Preguntarse. 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 Hilo. 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 Joven. 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 Cebra. 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 Qué. 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 dónde dónde cuál cuál por qué por qué será será sin sin preguntarse preguntarse hilo hilo joven joven cebra cebra j 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